y en este bonito jueves de casi mediodía acabo de recibir este paquete que es un intercambio que hice en facebook de un amiibo yo le di el grenilla a esta persona y esta persona si no estoy mal este es el de metanay que no tengo y he querido así que lo vamos a abrir aquí vamos a ver si la cámara me permite hacer el unboxing aquí esta y este es no este es jigglypuff este es jigglypuff entonces el metanay ya viene camino en otro paquete y aquí esta jigglypuff muy bonito te gusta no se yo este lo queria intercambiar pero si a mi hija le gusta quizas se lo de para que incluso para que lo abra pero no estoy seguro bueno y este ha sido el pequeño unboxing esto es todo hasta la próxima